Bienvenidos a un nuevo video de este curso de Revit 2022 enfocado específicamente en RevitMep. En esta ocasión, ya concluyendo la parte de instalaciones mecánicas, nos centraremos en cómo añadir los elementos anotativos y todas las etiquetas correspondientes a fin de tener correctamente valorado el plano. Así que sin más, pues, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, pues, aquí tengo el modelo de acuerdo al que hemos hecho previamente. Ya verán, pues, que hemos hecho ya con anterioridad, ¿no? Este modelo de aquí, ¿no? Que hace referencia, pues, a los ductos. Y tenemos este otro de aquí, ¿no? Que lo hicimos con sistemas. En ambos, pues, es válido y viable la manera en la que lo hemos hecho. Así que, pues, vamos a ver cómo podemos realizar la valoración de este proyecto para, pues, tener los planos correctamente representados, ¿no? Al menos un algo tentativo, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues, cuando nosotros trabajemos en Revit, vamos a requerir, pues... O mejor dicho, cuando hagamos un expediente de mecánicas, vamos a requerir añadir ciertos componentes de información, ¿no? Como es en el caso de los ductos, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Poner la sección del ducto, ¿no? Por ejemplo, en los difusores puedes etiquetar y poner, pues, difusor de, no sé, 10x10, ¿no? No sé de cuánto es. Ahí lo vemos. Y también puedes poner, por ejemplo, una cotita que diga, pues, damper, ¿no? Por ejemplo, damper, corta fuera. No sé, ¿no? En este caso, obviamente, no sigue un diseño. Simplemente es un modelo al azar. Entonces, no se fijen mucho en la información técnica. No es algo que sea muy relevante. Lo que sí me importa es que sepan usar la herramienta, ¿ok? Entonces, pues, vamos a ver cómo funciona. Para ello, por ejemplo, vamos a crear, pues, una etiqueta para el equipo, para los difusores, para el ducto flexible y para el ducto rectangular, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero con el equipo, ¿de acuerdo? Digamos que esto lo voy a tener que etiquetar como fancoil-01. Entonces, yo requiero crear una etiqueta para lo que vendría a ser un mechanical equipment, ¿no? Entonces, vamos a venir en el tab file. Venimos en new y venimos en annotation symbol. Esto directamente quizá no les parece algo tan nuevo porque, de hecho, lo hemos visto en arquitectura, lo hemos visto en estructuras, lo hemos visto en este mismo curso de MEP, en la parte de sanitarias y de eléctricas, ¿ok? Así que con esto se van a dar cuenta que realmente, pues, dominar una especialidad es prácticamente dominar la mayoría. Entonces, vamos a venir en anotaciones. Aquí está. Y ya saben que a mí me gusta proceder siempre con etiquetas genéricas porque, pues, no necesariamente vas a encontrar plantilla para todo, ¿no? Entonces, venimos en etiqueta genérica. Venimos aquí, damos OK. Y creamos, pues, nuestra primera familia, ¿no? En este caso, lo que yo iba a etiquetar, bueno, esto es una etiqueta genérica, es decir, pues, sirve para componentes genéricos, pero yo lo que quería etiquetar era justamente, pues, un equipo mecánico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer como primera tarea es cambiar la categoría. Para cambiar la categoría de la familia, solamente venimos aquí, donde dice, pues, este, Family Category. Venimos aquí. Y busco, pues, este, Mechanical Equipment, ¿no? Por cierto, este buscador solo existe de esta versión en adelante. O sea, si vas a una versión más antigua, no lo vas a encontrar. Así que, pues, vamos a venir aquí. Mechanical Equipment. OK. Y ahora ya tengo una etiqueta de componente mecánico. En base a la experiencia que ya deberíamos tener a estas alturas del curso, nosotros sabemos que cuando trabajamos con etiquetas, lo que solemos hacer es obtener información del modelo. Entonces, si yo quisiera que aquí, pues, se me indique que este es el Farm Coil-01, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaría que ese valor esté, pues, contenido en algún parámetro, ¿no? Generalmente, solemos crear parámetros compartidos, o sea, parámetros propios para poder definir la codificación de un elemento. Pero esto no necesariamente va a ser así, ya que apela mucho a una estrategia de trabajo propia. Entonces, como el objetivo es ver cómo funciona la herramienta, en este caso me voy a centrar en lo que vendría a ser el parámetro Type Mark. OK. Este es el mismo parámetro que de manera basiquita o inicial solemos utilizar para codificar vanos, por ejemplo. Así que lo vamos a usar. Aquí voy a poner FC-01. OK. Entonces, pues, voy a venir a la etiqueta, ¿no? A mi familia de etiqueta. Y voy a venir aquí en lo que conocemos como Label. Aquellos que no sepan, Label es, pues, un texto paramétrico, ¿no? Es un texto que va a permitir obtener la información contenida en algún parámetro del elemento que vamos a etiquetar. Entonces, simplemente venimos a un Label y ya está. Y, pues, el parámetro que habíamos dicho que íbamos a utilizar era Type Mark. Y lo añado, ¿no? Aquí le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ya sabemos que cuando tú añades un parámetro como etiqueta, ¿no? Como Label, pues, tú tienes la posibilidad de añadir un prefijo y añadir un sufijo. En el caso lo requieras. En este caso no lo voy a usar. Voy a usar el valor en crudo. Entonces, pues, simplemente doy OK. Y tengo, pues, mi texto FC-01, ¿no? Ahora, una vez hecho esto, pues, vamos a configurar el texto para que no sea opaco. Ya saben que si tú cargas un texto y el texto tiene el fondo opaco, pues, va a tapar lo que hay detrás, ¿no? Si no entienden a qué me refiero, vamos a cargarlo. Ah, ya tengo una familia llamada Family 1. Vamos a guardarlo. A ver, lo voy a guardar con otro nombre. Sí, le voy a poner, este, por ejemplo, etiqueta mecánica o equipment. Aquí está. Y lo cargo. Entonces, pues, vamos a la planta, ¿no? Aquí está. Y aquí lo etiqueto, ¿no? Y vemos que, en efecto, me dice, pues, que este es el equipo FC-01, ¿no? El fan coil número 1. Entonces, ¿a qué iba con el opaco? Pues, el opaco hace esto, ¿no? Cuando el texto está configurado como opaco, ya sabemos que va a tapar lo que hay detrás. Entonces, para evitar que esto suceda, simplemente cambiamos el texto de fondo opaco a transparente, ¿no? En este apartado acá. Con eso, pues, automáticamente ya no va a tapar nada. Damos OK y cargamos. Y ya está. Entonces, ahora sí, lo podría superponer. OK, lo podría superponer. Y automáticamente, pues, no tapa nada. Ahora, yo recomiendo, al menos cuando etiquetamos equipos, que consideremos el marco, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner el show border, que es justamente para mostrar el contorno del texto. Ahí está. Y lo dejo ahí. Si te parece algo muy exagerado, creo que es exagerado un poquito el tamaño. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a ponerle tamaño 2.2 milímetros. Aquí está. Y a ver. Listo. Si quiero que la distancia que hay entre el texto y el borde, pues, sea menor, eso también se puede editar. Eso se edita simplemente viniendo, pues, al texto en EditType. Y aquí tenemos algo que se llama, este, Tab Size. El Tab Size es justamente, pues, este... Ah, perdón. El Leader Offset. Ahí está. Este, el Tab Size es el tamaño del espacio que se va a generar cuando usas la tabulación. Pero lo que yo estoy hablando ahorita es esta separación, ¿no? Esta separación se denomina como Leader o Border Offset. ¿OK? Entonces, si tú quieres que sea más chiquito, pues, le bajas. Ahí está. Entonces, ahora cuando lo etiquete, pues, ya es un poco más, este, conciso, ¿no? Entonces, ahí tengo mi etiqueta. FanCoin número 1. Ya está. Ahora digamos que yo quiero, pues, añadir lo que sería la dimensión, ¿no? Añadir, pues, el tamaño que tiene el ducto. En este momento, pues, el procedimiento sería bastante similar. Solo que esta vez, pues, tenemos de dónde agarrar. Podríamos usar el parámetro, por ejemplo, Size, que ya te da la combinación. O también podríamos usar el Width y el Height, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Solo que, pues, están separados. Yo, en personal, uso el Size. Me parece más fácil. Entonces, vamos a usar el Size para que vean cómo funciona. Muy bien. Cierro mi etiqueta de Mechanical Equipment. Y ahora, pues, vamos a crear el de GenericTag. Muy bien. Aquí está. Y, pues, bueno, esto lo borro y repetimos el proceso. Solo que, en este caso, me olvidé de cambiarle. Vamos a ponerle duct. Recuerden que yo creé la familia como GenericModelTag, ¿no? Entonces, es una etiqueta de una categoría genérica. Lo que estoy haciendo ahorita es la estoy cambiando a una etiqueta de ductos, ¿no? Un DocTagTag. ¿Por qué voy a etiquetar, pues, ductos? ¿Ok? Vengo aquí. Muy bien. Y ahora sí, pues, doy con el Lady. Aquí, en este caso, habíamos dicho que voy a usar Size. ¿No? Aquí está. Lo ponemos aquí. Y, pues, bueno, le bajo el tamaño. Vamos a ponerle punto 8. Aquí está. 1.8. Y que sea igual transparente. Listo. Y esto lo voy a guardar como, pues, etiqueta SizeDuctos, ¿no? Está. Y lo cargo. Entonces, con esto, automáticamente van a ver que tengo la etiqueta de SizeDuctos. Y listo. Si te parece que quizá, pues, el tamaño es muy pequeño, creo que también se me ha pasado. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a ponerle, a ver, de tamaño 2 milímetros. Está. Ok. Entonces, aquí tengo el tamaño, ¿no? Tengo la etiqueta, pues, y tengo tal. Ya. Luego de allí, por ejemplo, yo requeriría, digamos, este, etiquetar el tamaño del Flex, ¿no? Porque tengo ductos flexibles. Aquí algunos dirán, ok, este es un ducto. Significa que si yo quiero etiquetar el Size, pues, también va a salir con la misma familia, ¿no? Por coherencia, pues. Algunos dirían que sí, pues no. De hecho, fíjense que la familia que se ha utilizado es una que viene por defecto en la plantilla. Bueno, así que el Duct Size, este Duct Tag funciona únicamente para ductos. Recuerden que los Flex Ducts, que son los ductos flexibles, es una categoría distinta, ¿ok? Y por ende, vamos a requerir crear nuestra propia etiqueta. No voy a usar la que viene por defecto para que vean cómo se crea, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Así que va a ser bastante sencillo. Miren, vengo aquí. Annotation Symbol. Igualito. Etiqueta genérica. Por esta cosa. Vengo en Family Categories. Y busco Flex, ¿no? Y aquí vemos que es una categoría diferente, ¿no? Que es Ducto Flexible. Entonces, aquí vengo otra vez. Y pues en este caso, como el Ducto Flexible no tiene Size como tal, pero sí tiene algo que se llama Diámetro. ¿No? ¿Ya qué tal? Porque pues el Ducto Flexible puede circular, ¿no? Tiene Diámetro. Entonces lo añado y pongo OK. Y el proceso lo repetimos, ¿no? Es decir, voy a cambiarle el tamaño, voy a ponerle 2 milímetros. Acá. 2 milímetros. Y el... Aunque acá no es necesario porque no lo voy a poner. Pero bueno. Entonces, esto lo voy a guardar como etiqueta Ducto Flexible. Ya está. Y lo cargo. Entonces, ahora que quiere etiquetar, por ejemplo, el Ducto Flexible, va a pasar esto. Voy a empezar etiquetando. Aquí algunos dirán, arquitecto ya, bacán, lo pudiste etiquetar. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no sale el 12? ¿No? O sea, ¿a qué se debe que... Que no salga el 12? Eh, perdón. No salga el símbolo de fin, el del diámetro. ¿Por qué con la etiqueta que venía por defecto, no? Que es la etiqueta y lo cambio. ¿Por qué la que venía por defecto en... En bueno, pues... En la... En la plantilla, ¿no? Si sale el diámetro. Bueno. Podría ser porque al momento de tener el Ducto Flexible, podría ser probable que estén jalando estos parámetros, ¿no? Estos parámetros si vienen con el simbolito del fi. Pero aquí en Perú, al menos, solemos poner primero el fi y luego el valor. Así que, bueno, quizá no me gusta, ¿no? Habíamos visto en tuberías también que si tú quieres cambiar ese valor, ¿no? O quieres cambiar el orden. Habíamos visto que tú, en lugar de ponerlo como sufijo, lo puedes poner como prefijo, ¿no? Bueno, esta configuración similar la habíamos visto cuando trabajamos tuberías y etiquetábamos la sección. Vimos que el size, perdón, el simbolito del size se puede cambiar, ¿no? En lugar de ponerlo como sufijo, lo puedes poner como prefijo. Entonces, fíjate ahora cuando selecciono, pues ahora sí sale como prefijo. Entonces, esa es una alternativa. Yo en lo personal, este parámetro de aquí no lo suelo usar para etiquetar. Porque te vas a dar cuenta que este es Lining y Insulation, ¿no? Que es el recubrimiento interior y exterior. Entonces, pues, esto de aquí no necesariamente va a coincidir con el diámetro. Porque en este caso coincide porque esto no tiene recubrimiento. Pero si tuviera, sí va a haber una diferencia. Entonces, ¿cómo le hago, no? Si quiero tener el diámetro exacto, que es justamente el parámetro de aquí. Y, además, quiero el símbolo, ¿no? La simbología del fi. Bueno, en esos casos, pues, simplemente vamos a venir en donde dice, pues, editar, en el label. Y se lo vamos a poner como prefijo. ¿Ya está? A estas alturas del curso ya sabemos que yo puedo añadir prefijos y sufijos, ¿no? Creo que lo mencioné también hace un momento. Entonces, este prefijo no es, este, nada más y nada menos que un texto fijo, ¿no? Que va a salir antes del valor. Entonces, cada vez que yo etiquete, siempre va a salir, pues, este, este numerito, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, ya para concluir, vamos a ver el etiquetado del difusor, ¿no? Yo quiero que diga difusor de tanto por tanto. Entonces, pues, simplemente vengo en File, vengo en Nuevo, vengo en Annotation Symbol y vengo en Generic Tag. En este Generic Tag, pues, otra vez lo cambio y esta vez sería para Air Terminal, ahí está, Terminal de Aire, ¿no? Etiqueta de Terminal de Aire. Doy un clic, ok, y repito el procedimiento, ¿no? Solo que en este caso habría que ver realmente qué parámetro uso, ¿no? Vemos que los terminales de aire también, pues, tienen Size. Entonces, vamos a utilizar el Size. Vengo aquí, Label, clic. Busco Size. Aquí está, ¿no? Tengo el Size. Y, pues, con esto simplemente lo añado. Y aquí, pues, este, aquí lo tengo, ¿no? Igual, yo lo quiero en 2 milímetros, 2 milímetros, le pongo 2, ok. Y, pues, una vez hecho esto, cargo y etiqueto, ¿no? Entonces, van a ver que por defecto esta herramienta sí lo va a etiquetar, o sea, me va a dar la información. Pero todavía hay algo que estamos obviando. Y es el hecho de que, en este caso, estamos mostrando la sección, pero no indicamos el tipo de componente que es. ¿A qué me refiero? En este caso debería ser, por ejemplo, Diff, ¿no? Que es un difusor de 12 por 12. Cuando es una rejilla de retorno, pues pone RR punto 12 por 12, ¿no? En este caso es un difusor. Entonces, como es un difusor, simplemente venimos aquí y hacemos algo muy similar. Editamos el label y ponemos un prefijo. Es porque es una etiqueta para difusor, ¿no? Y esto. Y lo cargo. Listo. Entonces, con esto, pues, tengo la facilidad de poder indicar que lo que estoy etiquetando, pues, es un difusor de 12 por 12. Ok, aquí está. Entonces, puedo empezar a etiquetarlo con todo el detalle del mundo. Aquí está. Y aquí está. Listo. Entonces, pues, como pueden ver, no es complicado como tal hacer los elementos anotativos o la valoración correspondiente a lo que viene a ser un plano de instalaciones mecánicas. Si ya hemos pasado por toda esta línea de aprendizaje que es arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, pues, ya se van a dar cuenta que a partir de aquí ya comienza a ser en cierta manera redundante, ¿no? Pero eso no le quita el hecho de que lo dejamos ver. Entonces, lo único que tenemos que hacer, chicos, aquí es tener paciencia, practicarlo bastante, porque ya se estarán dando cuenta que Revit funciona casi igual. Es prácticamente lo mismo para cualquier especialidad. Ok, así que, bueno, el video ya se hizo un poquito largo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Así que, por mi parte, chicos, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Recuerden que si mis videos les son de gran utilidad, no olviden dar like, compartir, suscribirse, activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. También recuerda que si quieres apoyar el canal, puedes unirte a la comunidad. Y si deseas acceder a los Dynamics Scripts que tenemos, también puedes unirte a la comunidad. Ahí está toda la lista completa, simplemente haciéndote invierno. Ok, listo. Ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.